Estas van a ser unas clásicas albóndigas, con su caldito de verduras y todo. Empezamos preparando una buena salsa para nuestro recaudo, donde se cocinará nuestras albóndigas. Aquí tenemos estos 4 tomates guaje, maduros pero firmes. Los vamos a cortar en trozos medianos, un cuarto de cebolla blanca cortada en trozos, unos 2 dientes de ajo. Estos 3 ingredientes vamos a freírlos en un sartén con un poco de aceite. Este proceso hará que nuestra salsa quede con una mejor consistencia y más sabrosa. Cocinamos hasta que estos se suavicen un poco. Ya listos, todo se va a la licuadora. Un poco de sal, agregamos un poco de agua caliente y damos máxima potencia, licuando todo muy bien para no colarla. Calentamos una ollita con aceite para guisar la salsa, dándole una buena sazonada con ajo en polvo, una molida de pimienta, una cucharadita del polvo de chiles que le dará un poco de color y sabor ahumado. Un poco de orégano, así como tomillo y mejorana. Dejamos que hierva un poco más para ponerle un poco más de agua caliente, ya que queremos hacer un caldo que tenga suficiente sabor concentrado, que es donde finalmente se cocinarán nuestras albóndigas. Antes de que vuelva a hervir, vamos preparando la carne para formar las albóndigas. Aquí tenemos este kilo de carne molida de res, la cual vamos a sazonar con comino molido, con un poco de sal, una pastita de ajos, una molida de pimienta negra, un tercio de taza de arroz ya bien lavado y seco, un cuarto de cebolla finamente picada, unas hojas de hierbabuena finamente picada, un huevo, el cual vaciamos en un tazón para asegurarnos que esté bueno. Lo batimos un poco, lo agregamos, mezclando todos los ingredientes, para luego ir formando las albóndigas de un tamaño mediano, y así no demoren mucho en su cocción. Así les vamos dando forma hasta terminarlas. Una vez que el caldillo empiece a hervir, es momento de ir agregando las albóndigas, cuidando que al hacerlo sea rápido y varias al mismo tiempo. Esto para que se cocinen parejo. Una vez que el caldo siga hirviendo, irá quedando más sabroso, ya que las albóndigas van a soltar todo su sabor. Dejamos que se cocinen a fuego medio. Enseguida, si deseas algo de picor, pero no mucho, puedes agregar un chile chipotle adobado con algo de su adobo. Las tapamos. Después de 20 minutos, empezamos a poner las verduras. Empezamos con las zanahorias cortadas en cubos. Tapamos. Después de 5 minutos, agregamos las papas cortadas en cubos. Tapamos. Después de 10 minutos, agregamos las calabacitas cortadas en cubos. Rectificamos sazón. Seguimos cocinando hasta que se suavicen. A muchos nos gusta disfrutar estas albóndigas en caldillo con un buen arroz rojo, el cual vamos cocinando. Aquí voy a sofreír una taza de arroz ya bien lavado y seco. Ya que esté bien dorado, agregamos una molida de tomate, cebolla y ajo. Caldo de pollo, sazonándolo con un poco de ajo en polvo deshidratado. Una pizca de sal para potenciar los sabores. Una vez que empiece a hervir, lo tapamos y cocinamos a fuego bajo. Ya listo nuestro arroz. Ahora sí, vámonos a montar. En un buen tazón nos servimos las albóndigas con sus verduras. Y encima, un buen de arroz. Ahora sí, a probar. A su merced. Pues a mí me gustó mucho ese sabor a hierbabuena que le quedó a la carne en la albóndiga. Así como lo hacían las abuelitas. Pues qué más queda. O sea, es una carne bien sazonada. Muy bueno. Aunque sí está tradicional a la vista, yo creo que con unas tres se llenan perfecto. Y no olviden las verduras, muchachos. Así que eso sería todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Y nos vemos en una próxima receta. Adiós.